Para los niños Yo tengo un amor que me mantiene penando Es un gran amor que no dejo de pensar Esa es la razón por la cual vivo tomando Porque se marchó y no quiere regresar Por el bien de nuestros hijos es que la sigo esperando Eso sería muy triste que lo vaya a abandonar Es tan grande si si por ti pasan preguntando Con dolor les digo mami pronto volverás Se ponen contentos y van haciendo comentarios Y dicen sonriendo mami pronto volverás Se ponen contentos y van haciendo comentarios Y dicen sonriendo mami pronto volverás Mami pronto volverás Mami pronto volverás Eso me da sentimiento De entristece de verdad Porque les estoy mintiendo Conociendo la verdad Que tú te encuentras bien lejos Y tal vez no vuelvas más Que tú te encuentres bien lejos mujer Y tal vez no vuelvas más Marlene y Sofía La hija de Evin Díaz Y Fai Acosta Desde el día de tu partida Tengo un sufrimiento grande Desde aquel adiós no tengo tranquilidad A cada momento no hago más que recordarte Abrigo la esperanza de que vas a regresar Si vieras lo contento que yo me siento en el alma Esos bellos momentos son de gran felicidad Pero aquella dicha en el instante se marcha Porque en el momento siempre vuelvo a recordar La voz de nuestros hijos preguntando con el alma Y mucha insistencia Y mucha insistencia Mami cuando volverás Mami cuando volverás La voz de nuestros hijos preguntando con el alma Y mucha insistencia Mami cuando volverás Mami cuando volverás Mami cuando volverás Eso me da sentimiento De entristece de verdad Porque le sigo mintiendo Conociendo la verdad Que tú te encuentras bien lejos Y tal vez no vuelvas más Que tú te encuentras bien lejos mujer Y tal vez no vuelvas más